Esto evoca quizá los mejores momentos de cada ciudad, de cada una de nuestras familias, de cada uno de nosotros. Pero esa evocación tan, a veces, nostálgica que nos trae el tren, también, como bien decía ella, nos proyecta hacia el futuro. Y nos proyecta a un tren de proximidad, a una conectividad metropolitana, a darle fuerza a una región. Los únicos trenes metropolitanos, o por lo menos los primeros, fueron del área metropolitana de Buenos Aires. Allí hay una gran red de trenes metropolitanos que tiene que ver con su realidad. Pero también la gestión, en este caso, de Martín Marinucci en trenes argentinos, del ministro Alexis Guerrera, tiene que ver con esto de reconocer la metrópoli, reconocer la región y conectarla en la medida de nuestras posibilidades. En un tiempo difícil, un proyecto ambicioso, pero un proyecto que realmente nos trae a uno de los momentos más grandes que tenemos los argentinos, que es conectarnos, que es vincularnos. El tren siempre te devuelve, es una gran inversión del Estado. Gran inversión, pero siempre devuelve. Devuelve en desarrollo económico, en desarrollo social, en desarrollo cultural. Tiene una gran vuelta social. Inmediatamente lo trae a la comunidad. Así que estamos muy contentos de estar acá y de presentar este inicio de obras para un tren que era un sueño, pero que ojalá podamos realizar entre todos y todas. Gracias.